El 1 de mayo El 1 de mayo no es una fiesta para celebrar, no es un motivo de celebración, es una conmemoración de tipo estrictamente político. Fíjate que recordamos los primeros de mayo, recordamos una masacre de trabajadores. No estamos celebrando ningún alcance, ningún logro, sino una masacre terrible dentro de una de las zonas fundamentales industriales del imperio. Y eso, entonces, ¿qué es el 1 de mayo en realidad? Una llamada a la lucha, a la lucha de clase, a la lucha obrera, a la recuperación de la conciencia, a la creación de espacios de trabajo real, obrero, político. Eso es el 1 de mayo. Y entonces, nosotros debiéramos darnos cuenta de que esa tendencia a convertir el 1 de mayo en algo parecido al Día de las Madres, o algo así, es contrapolítica, o antipolítica más bien. El trabajo es, sin lugar a dudas, y bueno, y eso se lo ha definido no solamente Marx, mucha gente, ¿no? El trabajo es la manera como el hombre, el ser humano, la persona, hombre o mujer que trabaja, se relaciona con la naturaleza. Y fíjate que si nosotros lo hacemos, el trabajo se hace de manera correcta, el trabajo se supone que produce riqueza, entendiendo riqueza, como la generación de bienes que sirven para resolver problemas concretos del ser humano en su vida, en su vivencia, en su estar, en su pasar por la vida. El problema es que cuando surgen las sociedades con mercado y aparecen los excedentes y empieza ese proceso de privatización, de apropiación de los excedentes o algún grupo que tiene alguna manera de asegurarse la propiedad de los excedentes, comienzan a aparecer las desigualdades entre los hombres. Alguien decía que ese es el momento en que nace la economía, en que aparece la economía propiamente dicha, cuando aparece un excedente y comienzan los procesos de apropiación del excedente. Fíjate que ahí pasa, hay una cadena de eventos que ocurre a partir de ese momento, ¿no? Porque aparece primero el excedente, después aparece la apropiación del excedente. Al aparecer la apropiación del excedente, aparecen cosas como el dinero y la deuda. Aparece la deuda y al aparecer la deuda, aparece entonces los procesos de lo que llaman algunos economistas o como lo que lo podemos llamar así, los procesos de acumulación. Empieza alguien a tener poder político porque acumula excedentes. El problema es que a medida que se va desarrollando la apropiación del excedente, entonces las sociedades pasan de ser sociedades con mercado a sociedades de mercado, donde el proceso ya no es el mismo, porque entonces el hombre ya no está produciendo riqueza para satisfacer necesidades, es decir, deja de producir bienes de uso y empieza a producir exclusivamente mercancía. De hecho, el mismo trabajador es de alguna manera, de alguna manera no, es quizás la mercancía por excelencia, porque el trabajo deja de ser una cualidad de la persona para transformarse en la mercancía que él vende para poder sobrevivir. El proceso de formación de conciencia, teóricamente uno dice que es la relación del hombre con el trabajo, pero es mucho más que eso, fíjate, si el hombre no entiende que el trabajo que está haciendo es un trabajo explotado, o sea, si no lo asume, no que no lo entienda, si no lo asume puede ser que lo entienda, de hecho, todo trabajador cuando llega a su casa cansado, y ve que la plata no le alcanza para comprar comida, siente que lo están explotando. Lo que tiene es que la mayoría de los trabajadores no ubican la explotación en el patrón, lo ubican en el gobierno, en el bodeguero, en cualquier cosa, menos en darse cuenta de que el responsable de lo que le está pasando es el dueño del proceso donde él está metido. Y entonces, fíjate que la primera etapa para la formación de conciencia es que el individuo se dé cuenta, reconozca, se identifique como víctima, se reconozca a sí mismo como explotado. Esa es la primera etapa. Si ese proceso no pasa, el proceso de formación de conciencia no se da. No se da, fíjate que no es, es mentira que es automático, porque si fuese automático, todos los obreros industriales de los grandes países industrializados serían socialistas. Yo me imagino la conciencia, y esa es una estructuración mía, yo me imagino el proceso de formación de conciencia en base a tres elementos. El primer elemento es el concepto. El concepto que es, pero fíjate, no el concepto obtenido a partir de un proceso teorético, lo leí en un libro, no, el concepto que se obtiene a partir de una confrontación con la situación real. Yo me confronto con la situación y me doy cuenta de una cosa que está pasando, convierto eso en un conocimiento mío. El segundo elemento es mi reacción, acción, frente a ese concepto. Pero fíjate que estoy hablando de acción, no acción práctica, en el sentido de la relación coherente entre mi teoría y mi actuación. Y el tercer elemento, que es el que avisagra a esos dos, es lo que el Che llamaba el amor. Cuando decía que un verdadero revolucionario es un individuo que está movido por grandes sentimientos de amor a la humanidad viviente. Fíjate que eso a muchos analistas teóricos les suena ridículo. Pero cuando el hombre se confronta a la realidad espiritual que significa ser un accesorio de una máquina y su condición humana real, es que empieza a notar que él puede cambiar las cosas. Ahora fíjate, el desarrollo de la conciencia ineludiblemente arranca a partir del individuo, pero solo se convierte en un elemento transformador en el momento en que se hace colectivo. El hombre comienza por reconocerse como víctima, pero es que el segundo problema entonces sería que el hombre se dé cuenta de que puede dejar de ser víctima si se asocia con las otras víctimas y lucha contra las causas que lo victimizaron. Si ese proceso no pasa, la conciencia no ha ocurrido. Ahora, ¿quiénes pueden hacer ese proceso? Los trabajadores. Los trabajadores porque son los únicos que sienten esa situación. Los que no sean trabajadores no lo sienten, sencillamente. Venezuela nunca ha sido un país industrializado. De hecho, fíjate, nosotros vivimos un proceso sumamente interesante a través del cual la gran producción nacional, aparte del petróleo, la que generaba mayor cantidad de mano de obra, es la agricultura. O sea, fíjate que cuando empiezan los procesos de supuesta industrialización en Venezuela, en la formación por un lado de la zona industrial en Carabobo y por otro lado de la zona del Hierro, en Matanza y Ciudad Guayana y esa zona. Fíjate, a pesar de eso, la cantidad de obreros que se forman ahí, por una parte no alcanza la cantidad de trabajadores del campo, pero por otro lado, la mayoría de esos obreros, salvo quizás los obreros de las ferromineras del Orinoco, no son obreros en el sentido europeo, no son del mismo tipo de obreros. La mayoría de los trabajadores aquí son ensambladores. Otra cosa, no producen de manera directa, no crean como crea un obrero industrial, por una razón fundamental, porque aquí no hay industria. En Venezuela no se ha desarrollado un proceso de industrialización real, porque fíjate que nosotros el petróleo nunca lo desarrollamos como una industria completa. Nosotros nos limitábamos a extraer petróleo, a refinar algunas cosas, pero todo lo que es la petroquímica aguas abajo nunca se desarrolló en Venezuela, ni siquiera ahorita. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que manejar otro concepto de trabajador que no es el concepto europeo, no nos sirve a nosotros el concepto europeo. Porque fíjate que en el campo, en el campo hay dos tipos de personas que son los propietarios y el resto de la gente, los que no tienen nada, y que por razones evidentes, fíjate, mira, los propietarios hace 100 años vivían en el campo, hace 50 años a lo mejor todavía una parte de esos propietarios vivían en el campo, ahorita ninguno de esos propietarios vive en el campo. Muchos ni siquiera viven en Venezuela, grandes terratenientes que ni siquiera viven en Venezuela, pero siguen teniendo sus tierras y fíjate, originariamente esas tierras producían para satisfacer necesidades y entonces producían según las necesidades del entorno. Eran contextuales la producción. Llega un momento en que ellos se dan cuenta, por ejemplo, de que, por una parte, fíjate, producir papas originarias era muy poco productivo económicamente. En cambio, si sembrábamos papas blancas extranjeras, la producción se multiplicaba por mil y se podía ganar una cantidad de dinero bárbara. Pero el problema no es solamente eso, el problema es que cambia además patrones de comportamiento frente al mercado. Por ejemplo, el campesino, que no era propietario, no tenía dinero, no manejaba dinero. Manejaba relaciones de producción donde fundamentalmente se manejaba el intercambio y no se manejaba el dinero. Era un problema cuando el campesino bajaba a la ciudad porque tenía que conseguir dinero, porque allá arriba, en su campo, intercambiaba lo que no tenía, pero al venir a la ciudad necesitaba dinero. Entonces, fíjate que todo eso genera una cantidad de cosas. Entonces, ese proletario del campo se muda al barrio y se muda al barrio con su ideología. El barrio que comienza a surgir, que comienza a madurar, que existe. Mira, en Venezuela hay barrios que tienen 200 años, o sea, que no son de ahorita, 200, hasta 300 años. Sí, barrios que existían ya cuando Bolívar andaba echando broma por ahí. Entonces, pero esos barrios generan una concepción ideológica, una manera de ver la vida donde se centra la resistencia contra la propiedad, genera procesos culturales reales, verdaderos, formas de comunicación propias, genera una cantidad de procesos interesantísimos que se acercan más al sujeto histórico, al sujeto político revolucionario venezolano, que al obrero bien pagado, porque comparado con él es terriblemente bien pagado. Por ejemplo, el obrero petrolero tenía un sueldo que llega a ser hasta 20 veces superior al de un campesino. El obrero matancero también. El obrero de Valencia, de las zonas industriales de Valencia, tiene una forma de vida muy superior al del barrio. De hecho, muchos de esos obreros no viven en barrios, crean urbanizaciones intermedias. En Valencia, por ejemplo, la Michelena, la Fundación Mendoza, son urbanizaciones intermedias que no son exactamente un barrio, pero tampoco son urbanizaciones burguesas. Y entonces, fíjate que todo eso genera un proceso de conformación de un sujeto político en Venezuela y de una clase obrera en Venezuela que no es asimilable al concepto europeo, eurocéntrico. Nosotros tenemos que ver las cosas de otra manera. Tenemos que desarrollar nuestra propia sociología de clases desde ese punto de vista. Es un error hacerlo de otra forma. A pesar de que nosotros somos un país de un desarrollo industrial secundario, muy secundario, sin embargo, la propiedad en Venezuela es totalmente privada y está en muy pocas manos, en muy pocas manos. Los verdaderos propietarios en el país, yo creo que no llegan a, no sé, 30, 40 familias, no pasan de ahí. Y ellos son propietarios de todos los medios de producción, los pocos medios de producción que hay en Venezuela, son propietarios de todos los procesos de importación que es la verdadera producción que hay en Venezuela. La gran fábrica en Venezuela no es ni manufacturera, ni ninguna, es la importación. De hecho, por ahí creo que, no sé si fue Pascualina que habla de la huelga burguesa, que a partir de más o menos los 70 por ahí, los burgueses en Venezuela dejaron de invertir dinero en la producción y se dedicaron solamente a vivir del dinero que el Estado a través de la renta petrolera les daba para importar, importar productos o importar pseudo procesos industriales. Se importaba, por ejemplo, una fábrica para hacer cable en Valencia, que traía el cable hecho de Estados Unidos, el plástico hecho de Estados Unidos y todo hecho de Estados Unidos y en una máquina se hacía, supuestamente se fabricaba el cable en Venezuela. Y entonces se hace con 10 obreros, con 10 obreros, 4 de los cuales son mantenimiento y 2 son supervisores. O sea, que habían 2 obreros trabajando en la producción realmente. Entonces, eso es mentira, es otra cosa. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las causas esenciales que determinan la necesidad de la sobreexplotación que hay en Venezuela? Mira, ya lo dije. Primero, la concentración absoluta de la propiedad. En Venezuela hay una concentración de la propiedad que es brutal. Fíjate que hasta que empezó el proceso que vivimos actualmente en Venezuela, un pobre no podía comprar una casa en Venezuela, no podía comprar un carro. Eso era absolutamente impensable. Un carro hace 50 años, no sé, un carro de 5 puestos particular costaba 12.000 bolívares. Pero 12.000 bolívares eran 6 meses de salario de cualquier trabajador. Y si tú ibas a pagar, por ejemplo, 200 bolívares mensuales y eso era una quincena. Eso era mucho más de lo que se paga ahorita por comprar un carro. Entonces, ha sido siempre lo mismo. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado son los procesos de, por ejemplo, fíjate, ¿a qué se han dedicado los sindicatos en Venezuela? De cualquier símbolo, mira, por mucho que tú lo pongas a la izquierda, ¿a qué se han dedicado los sindicatos? A negociar con el patrón. A un proceso de negociación con el patrón, donde lo que hacen es obtener prebendas que supuestamente reivindiquen al trabajador. Entonces, tú ves a trabajadores que en lugar de buscar, por ejemplo, beneficios educativos, negocian cuántos paños y cuántas pastillas de jabón le van a dar al año al trabajador. Y entonces tú ves, sí, sindicatos que se dedican a eso. Y terminas tú viendo dirigentes sindicales que son, que terminan siendo ricos. Mira, el mismo Rómulo Betancur una vez decía que todos sabemos quién es Rómulo Betancur. Es bien difícil pensar que era un hombre con alguna mentalidad social que nos interese. Pero él decía una vez que un sindicalista o un dirigente político social que termine rico hay que revisarlo. Y entonces, pero el asunto es que casi todos los dirigentes sindicales de Venezuela son casi tan millonarios como los patrones. En cambio, los trabajadores siguen en la misma situación. Ahora, fíjate, el problema, esos son detalles particulares. El asunto es el siguiente, mira, no hay ninguna manera de reformar el sistema de explotación. El sistema de explotación no es reformable, no es mejorable. Y la única manera de que el sistema de explotación se resuelva es que desaparezca la alienación del trabajo. Es decir, que el trabajador deje de ser mercancía. Pero para eso habría que romper con el sistema de mercado. Y fíjate que lo más grave es que ahorita nosotros ya no vivimos en una sociedad de mercado, sino vivimos en una sociedad mercado, donde todo el elemento, todo el lío en el que estamos metidos es mercado. Y no hay absolutamente nada que no se compre o no se venda. Absolutamente cualquier cosa que ocurra tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones sociales, como en lo que tú quieras ver, todo se compra y se vende. Y entonces, ahora, fíjate, ¿quién es el único que puede romper con eso? El trabajador hecho conciencia. Ahora, antes decíamos, la conciencia surge de lo individual, pero se realiza a nivel social, a nivel comunitario. Entonces, es el trabajador consciente que ha asumido su papel comunitario, es decir, que se ha organizado, no solamente ha tomado conciencia de su condición de víctima y ha encontrado otras víctimas, sino que se asocia con esas víctimas con la intención de resolver el problema de la explotación. Es decir, es el trabajador que asume su papel como agente de cambio revolucionario. Si algo tiene que darse cuenta el trabajador es que es dueño del futuro. Eso no es un eslogan. El futuro y el Che, yo siempre digo la expresión del Che de esta manera. Si nosotros hoy estamos luchando, si somos luchadores hoy, el futuro puede ser nuestro, o el futuro será nuestro, seguramente. Y entonces, si algo tiene que darse cuenta el trabajador venezolano en este momento, es que si nosotros nos descuidamos, se pierde esto, y se pierde por quién sabe cuánto tiempo. Independientemente, definitivamente, de cualquier crítica que podamos hacer frente a lo que está pasando en Venezuela. El asunto es que la única posibilidad de que esto tenga futuro, es que nosotros lo asumamos como un problema nuestro. Y un problema nuestro ya no como individual, como sujeto colectivo. El trabajador venezolano es el padre y la madre de lo que vaya a pasar desde aquí en adelante, no solo en Venezuela. Venezuela es apenas el elemento, un elemento. El problema es nuestra América. Y esa es una tesis bolivariana, eso no es una tesis chavista, así puramente. Bueno, todos sabemos que Chávez lo que hizo, y lo hizo de una manera maravillosa, fue revivir a Bolívar, que lo habían matado. Lo mataron como 500 veces antes. Y afortunadamente Chávez llegó antes de que lo pudieran terminar de matar definitivamente. Pero entonces, el mensaje que debiera quedar a nosotros de un primero de mayo, otro primero de mayo, es que tenemos que luchar. Y tenemos que luchar no desde la visión individual, tenemos que luchar desde la visión colectiva. Tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos en partidos políticos de clase, que luchen no por reivindicaciones, no solamente por obtener un salario mejor, que para nosotros es indispensable, sino luchar por destruir el sistema capitalista opresor, por romper con el fetichismo de la mercancía, por desarrollar una vida distinta. Y en ese sentido, es real eso que usa Evo y que usa Chávez mucho, de vivir viviendo, la búsqueda de la felicidad, que es lo que buscamos en el fondo. Pero la felicidad solo es posible cuando destruyamos la propiedad privada exclusiva sobre los medios de producción. Cuando una persona es dueña de los medios de producción y 100 personas, o 99 para hacer la relación que existe ahorita, viven en la miseria. Y entonces, esa situación solo se va a resolver cuando destruyamos el sistema. No hay ninguno del sistema de opresión capitalista. No hay ninguna posibilidad de que eso se resuelva de otra manera. El primero de mayo es el recuerdo de que estamos en esa lucha. No es la celebración de manada, es un llamado a la lucha. Es simplemente eso.